Nuestro movimiento apoya a un buen perfil, independientemente de donde salga. Puede ser que ya esté dentro de nosotros o que lo estemos buscando. Lo que pretendemos es que precisamente facilitemos y le demos fuerza a esos perfiles ciudadanos. Vimos como lamentablemente algún grupo de ciudadanos buscaron en las elecciones pasadas, por medio de esta figura de la candidatura independiente, acceder a los diferentes medios de gobierno. Lamentablemente los requisitos a veces resultan imposibles. Si no me equivoco, el candidato fue Vladimir y alcanzó creo que 18 mil firmas de las 33 mil que les pedían. Es realmente imposible. Más aún, vemos como a veces ponen trabas los mismos gobiernos para impedir que estas figuras crezcan. No es lógico que le pidan a un partido político que tiene recurso público un 3%, y a los ciudadanos que no tenemos acceso a ese recurso nos pidan un 3%. Si me explico, los ciudadanos normalmente trabajamos, tenemos familia, tenemos algunas otras ocupaciones y no vivimos directamente de la política. Lo único que queremos es abonar y cambiar el contexto. Entonces, yo siento que por ahí haremos un llamado sobre todas las conciencias de nuestras autoridades para que consideren eso, que sean un poquito más facilitadores. Ahora, ¿cómo garantizan que se hagan un cambio de 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 cambio